Este mes en Viva TV No te voy a matar de una, te vas a desangrar como una rata Lo que me acaba de pasar yo prefiero hablar ya Soy la memoria histórica del cartel de Medellín Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Más conocido como Popeye Y esta es mi historia Viva Streaming TV Cientos de títulos y televisión en vivo Cientos de títulos y televisión